hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de michael williams este caso es extremadamente raro primero se creyó que era una especie de accidente y después resultó ser la cosa más bizarra que se puedan imaginar aparte de todo siempre me piden casos resueltos así que les quiero decir ahora mismo que éste por fin está resuelto este caso no tuvo respuestas hasta el 2016 y pasó en el año 2000 así que imagínense la cantidad de tiempo que hay en el medio de investigación se tardó años en llegar a una condena pero por fin tenemos el resultado y hoy se los voy a traer así que bueno acá abajo tiene mis redes sociales y acá arriba tienen el resto de mis casos en una lista de reproducción que pueden hacer clic en la i que está en pantalla e ir directamente a verla así que bueno de una vez comencemos con el caso él es jerry michael williams creció en bradfordville tallahassee y era el hijo de un conductor de autobús y una dueña de guardería que lo crió michael vivía con sus padres y su hermano mayor nico en un trailer doble el plan de los padres era que en lugar de construir o comprar una casa guardarían el dinero para que sus hijos pudieran ir a la secundaria cristiana de florida del norte michael quien trabajaba de noche en un supermercado para ayudar a su familia también se destacaba en los estudios siendo el presidente del consejo estudiantil aparte jugaba al fútbol y era parte activa del key club una organización para jóvenes líderes en la secundaria es muy importante que entiendan dónde vivía si bien para ir a la universidad se mudó y más tarde no viviría en el mismo lugar que cuando era chico siempre estuvo en florida la parte crucial es la geografía del lugar el clima fauna y flora el clima en este lugar es tropical y húmedo tienen muchos pantanos y es el tipo de lugar en el cual viven caimanes esta parte es la importante de la historia siguiendo con la vida de michael pasada la secundaria se fue a la universidad estatal de florida donde hizo ciencias políticas y planificación urbana incluso antes de graduarse fue contratado como tasador de propiedades es decir ya salía con un trabajo y para cuando se graduó de la universidad siguió en ese tipo de carrera era según su jefe uno de los hombres más trabajadores que había visto en toda su vida no sólo según su jefe de todas maneras toda su familia todos sus amigos lo conocían como un hombre súper trabajador una persona muy dedicada en 1996 se casa con denise merrill que es esta chica que están viendo acá e incluso después de casado seguía trabajando tan arduamente como lo hacía antes al momento de los hechos mike ganaba 200 mil dólares anuales aproximadamente y con su sueldo pudieron comprar una casa pequeña en la cual vivir en 1999 entonces tienen por fin una hija su única hija y al año siguiente el padre de mike muere a mitad de ese mismo año mike y su esposa firman un seguro de vida por un millón de dólares seguro que le fue otorgado gracias a la ayuda de brian winchester un amigo muy querido de denise brian se había vuelto muy buen amigo de mike también se habían vuelto mejores amigos para este momento cerca de los hechos y es por esto justamente que deciden firmar este seguro de vida supuestamente porque bueno confiaban en él ahora digo esto como supuestamente porque más tarde vamos a ver que las cosas no eran como parecían un poco antes de los hechos mike y denise querían tener otro hijo más querían viajar en un crucero e irse de viaje a jamaica se podría decir entonces que según la perspectiva de otras personas este matrimonio estaba completamente bien tenían planes a futuro y no parecía que nada extraño fuese a pasar así que bueno con esta información pasemos al día de los hechos para darles un poco de contexto acerca de lo que mike hacía este día 16 de diciembre del año 2000 a él le gustaba ir a cazar patos él cazaba patos desde que era adolescente era un deporte que le gustaba hacer más que nada solo entonces este día él va hacia una laguna hacia una especie de pantano con un bote y su equipo normal de casa el único problema es que mike jamás vuelve de este viaje a cazar él se había ido a la mañana y tenía que volver a la tarde porque iban a celebrar con su esposa seis años de cazados él jamás volvió resultaba un poco extraño realmente que se fuese de la nada que desapareciera así como así cuando tenían planeado justamente un festejo por seis años de cazados este fue el primer indicio de que algo andaba mal algo le tenía que haber pasado ese mismo día casi a la noche empiezan a buscarlo en esta misma laguna con esperanzas de poder encontrar aunque sea el bote sin embargo no llega muy lejos ya que el clima no ayudaba en lo más mínimo estaba frío llovía y había mucho viento así que se volvía casi imposible buscar en esta laguna también de vuelta debo decir que había caimanes así que evidentemente no podían ir sin cuidado es recién al día siguiente entonces que van a la laguna con buen clima y se ponen a ver qué le había pasado a mike mike supuestamente había dejado el bote en un lugar cerca de su auto sin embargo éste apareció a unos 300 metros de distancia de ese punto dentro del bote se encontró un arma que supuestamente había usado mike para cazar sin embargo no había absolutamente nada más o nada que indicara que mike estaba cerca o siquiera que indicara lo que le había pasado se lo buscó a partir de este punto por meses sin fruto alguno se buscó cualquier cosa cualquier cosa que perteneciera a él su ropa la licencia alguna pista pero absolutamente nada se encontró como destaque antes la zona estaba llena de caimanes entonces se pensó primero que nada que él había tenido un accidente se había caído al agua por el peso que tenía encima no había podido salir a tiempo y los caimanes se lo habrían comido no se creía entonces al principio que pudiese haber cualquier otra persona involucrada sin embargo su madre no creyó esto ni por un segundo sentía que había algo muy extraño en toda la situación y dio un pequeño detalle que hizo a todos pensar en lo que realmente había pasado resulta que a la madre de mike le parecía extraño que se lo comieran caimanes cuando ellos no comen en agua fría cuando el agua está fría ellos tienen una especie de hibernación en la que están muy dormidos y no comen simplemente no comen y no podrían comerse a una persona completa aparte de eso destacar que los caimanes en sí no comen personas completas cada vez que ocurrió uno de estos accidentes los caimanes dejaron piezas de las personas en los lagos entonces qué pasa no había ni ropa ni partes del cuerpo de mike no había absolutamente nada esto resultaba bastante extraño si era un accidente algo tendría que haber quedado además de eso no había testigos de que mike hubiese estado esa misma mañana en el lago nadie lo había visto conste que se lo buscó intensamente por dos meses con buzos helicópteros y gente por tierra pero absolutamente nada después de buscar durante meses sin que apareciera nada ni siquiera un triste hueso de mike aparece un sombrero un pescador que estaba por ahí agarra un sombrero que estaba flotando en el agua y piensan por un segundo que tal vez le podría pertenecer a mike pero de ser este el sombrero de mike cómo era esto posible cómo es que este sombrero estaba ahí en la superficie después de tanto tiempo para este punto habían pasado ya seis meses si este era el sombrero de mike que hizo todo ese tiempo que no le pasó nada porque estaba intacto entonces los investigadores le preguntaron al amigo de mike brian que al parecer lo conocía muy bien y él dijo que era posible que el sombrero fuese de él el tema es que el examen de adn que se le hizo a este sombrero no probó nunca que fuese realmente de él fue recién cuando un pescador saca de la laguna unos pantalones de pesca con botas este estilo que están viendo ahora que se consideró realmente que le podrían pertenecer a mike adentro de estos pantalones no había ningún resto humano no había ni piernas ni tampoco parecía que les hubiese pasado nada ni que los hubiese mordido ningún animal seis meses habrían pasado en esa laguna y estaban intactos rescaten también aparte de eso el resto de su traje de cazador su licencia para cazar y su linterna que después de seis meses abajo del agua supuestamente seguía funcionando para este momento la madre de mike ya llevaba meses peleando para que alguien le prestara atención para que alguien mostrar interés por lo que le pasó a su hijo salía por las calles con carteles gigantes con su cara para que la gente lo reconociera para intentar ver si alguien sabía dónde estaba pero a nadie le importó durante muchos meses a nadie parecía importarle la desaparición de este hombre fue recién cuando la periodista jennifer portman vio esta historia que comenzó a tener frutos reales que se empezó a esparcir a ella toda esta historia le parecía bastante extraña desde los caimanes que se comían a la gente pero no a su ropa hasta la actitud de la esposa de mike resulta que ella después de pasados estos seis meses que se descubrieron estas cosas en el lago había decidido intentar declarar a mike como muerto esta fue una de las cosas que más les llamó la atención aparte del hecho de que en realidad ella nunca quiso ningún tipo de publicidad para el caso cosa que es bastante contraria a las personas que normalmente están buscando a sus seres queridos más allá de eso retomemos el tema de la declaración de la muerte de mike en florida se considera que recién después de cinco años de desaparecido puedes declarar a una persona como muerta ella por alguna razón quería hacerlo lo más rápido posible y aparte de esto es muy casual que esto que se acababa de encontrar en el lago fuese justamente lo que necesitaba para hacer este trámite ella tenía que presentar pruebas para que legalmente le consideraran esto de que mike ya estaba muerto las pruebas que usó fue justamente lo que se encontró en el lago la licencia de mike su ropa todas estas cosas hicieron que pudiera probar que él supuestamente estaba muerto muy casual que después de seis meses aparezcan estas cosas y que ella justo esté pidiendo que se lo considere como una persona ya muerta aparte de que recordemos que no había ni una pierna ni nada que dijera que mike realmente había sido devorado por caimanes la familia de mike su hermano y su madre creyeron legítimamente que estas pruebas habían sido plantadas porque realmente lo parecían y es acá cuando la madre de mike sale a decir que denis la había amenazado a ver a la madre de mike solamente le quedaban unas pocas personas en su vida le quedaba su otro hijo y su nieta la hija de mike entonces qué pasa la esposa denis le dice que si va a hacer una investigación policial ella ya no la iba a dejar ver a su nieta algo con lo que se tuvo que enfrentar pero que de todos modos lo hizo siguió con la investigación porque realmente quería saber la verdad y de hecho hasta el final de este vídeo hasta el 2016 no pudo ver a su nieta todo esto era evidentemente sospechoso la esposa no quería saber absolutamente nada de mike y encima era la única beneficiaria de su seguro de vida el cual debo recordarles que le brindó su amigo brian winchester es entonces que sale la segunda teoría de todo este caso y es que la esposa planeó todo esto e hizo desaparecer a mike empecemos desde el punto en el que mike tenía todas sus cosas todas sus armas para cazar en un locker en el edificio en el que trabajaba ese locker tenía una contraseña que al parecer sólo él conocía resulta ser que el arma que se encontró en el bote no era para cazar no era lo que normalmente él usaría entonces alguien que no era mike abrió el locker y puso un arma cualquiera en el bote evidentemente esta persona no sabía con qué armas iba a cazar él o tal vez no sabía absolutamente nada sobre armas pero lo que sí sabía era la contraseña del locker de mike es decir era una persona cercana a él su jefe dice que en realidad él no sabe quién fue el que sacó el arma del locker ni siquiera vio a mike en ese momento ya que no pudo verlo en realidad no estaba ahí al parecer sólo sabe que alguien logró sacarla de ahí y que después la puso en el bote sigamos a la teoría entonces de que la esposa sabía la contraseña y pudo sacar el arma de este lugar cuál sería su motivación resulta ser que al parecer mike no tenía la relación que parecía tener con su esposa la relación con denis se había ido deteriorando con el tiempo ya no tenían esa relación hermosa que habían tenido desde la secundaria ellos se habían conocido en la secundaria católica a la cual él había asistido y parecía desde ese momento que se llevaban muy bien pero después de un tiempo después de años de casados ya no era así y encima de todos los últimos meses al parecer estuvieron muy peleados la razón parecería ser que denis necesitaba más dinero y la última pelea que tuvieron fue justamente acerca de este tema al parecer ella se había pasado del límite de la tarjeta que se habían puesto la había sobrecargado y decía que quería más que necesitaba más que quería comprar cosas y al parecer su esposo no estaba completamente de acuerdo con que gastara tanto de su dinero esto llevó entonces a una gran discusión pero evidentemente no podemos culpar a una persona sólo por pruebas circunstanciales ni tampoco por pequeñas peleas así que otra de las teorías que surgió en ese momento fue que mike simplemente se escapó que se fue a hacer otra vida y su sueldo en ese momento probablemente lo podría permitir tal vez se había ido con otras personas el único problema es que según sus conocidos el jamás haría algo así amaba demasiado a su hija y aparte estaba muy encariñado con su hermano y con su madre sería bastante extraño que se fuese de la nada sin decir ni una palabra y dejase toda esta puesta en escena fue algo muy sospechoso resultaba completamente extraño que se fuese hacia la nada sin decirle nada a nadie y que nadie sospechase de que le estaba pasando algo pero la peor parte es en la siguiente resulta ser que un tiempo después de los hechos sale a la luz que brian y denise estaban teniendo un romance y un tiempo después brian se separa de su esposa y se casa con denise yéndose a vivir a la casa que había pagado mike en el extremo sospechoso entonces repasemos un poco las cosas extrañas que sucedieron durante este tiempo todo esto que vimos en el caso de manera resumida el bote de mike fue encontrado con un tanque completamente lleno de combustible como si nadie lo hubiese usado el arma no era la típica de mike para cazar todas sus pertenencias fueron encontradas intactas en el lago como si nada hubiese pasado después de seis meses y no había partes de mike por ninguna parte lo gracioso de todo esto es que se pensó que denise y brian se habían casado por el romance que tenían porque tal vez se querían un poco o bueno por el dinero para que se lo pudieran repartir los dos sin embargo pasó algo muy interesante cerca del 2016 denise llega a denunciar a mike por haberla secuestrado en su auto a punta de pistola para que no se divorciaran y también de haberla amenazado de que se iba a suicidar a partir de este juicio es que se empiezan a descubrir algunas cuantas cosas más acerca de lo que hizo realmente brian en toda esta situación al parecer un amigo de brian le dijo a la policía que en realidad brian estaba preocupado porque denise se quería divorciar y tenía miedo de que ella pudiese contar algo acerca de un hombre que se había muerto hace más de diez años esto es más o menos lo que dijo el amigo a la policía parece ser que denise no estaba contestando las llamadas de brian entonces lo que se le ocurrió fue este plan en el cual él le apuntaba con la pistola en su auto y le decía que no revelara nada o que no se divorciaran ese era su plan maestro así que denise le dijo que sí que sí que no iba a decir nada que podían seguir juntos y todo lo demás y al instante se fue a la policía brian se fue y ella se fue a la policía en diciembre del 2017 se lo condenó a brian a 20 años de cárcel no por nada que tuviese que ver con mike o su desaparición sino más bien con el secuestro eso sí hubo un arreglo en el medio es decir algo hablaron no se dijo específicamente que no sabemos que se arregló exactamente pero resulta ser que después de condenar a brian salió a la luz donde estaba el cuerpo de mike después de recibir el aviso de dónde estaba el cuerpo supuestamente la policía fue directamente a un punto específico del lago a empezar a excavar luego de 16 horas de cavar y 2,7 metros de profundidad decidieron dejar el trabajo a directamente contratistas privados el 18 de octubre entonces con la ayuda de perros rastreadores lograron encontrar entre esta tierra que habían escarbado el cuerpo de michael se confirmó por adn que era en efecto el 98 por ciento de su cuerpo estaba ahí y también se encontró la ropa con la cual supuestamente había estado ese día perfectamente conservada arrestaron a denise williams en el estado de florida cuando salió del trabajo para ir al cumpleaños de su hija número 19 le pusieron los cargos de asesinato en primer grado conspiración por cometer asesinato y también por encubrimiento después de indagar un poco los fiscales se dieron cuenta de que denise había empezado a planear todo esto a partir de marzo del 2000 es decir nueve meses antes del asesinato se decía que brian habría matado a michael y que después denise lo habría ayudado a ocultarlo el juicio comienza en diciembre del 2018 en este brian declara que su relación con denise en la secundaria al parecer eran novios en la secundaria nunca habría terminado incluso después de casarse que uno diría así porque su relación no terminó porque se volvieron a casar pero bueno está bien que se yo y escuchen lo siguiente comienzan a planear matar a michael porque la familia de denise estaba en contra del divorcio ellos se querían casar pero no podían porque estaba michael en el medio entonces decidieron matarlo en lugar de divorciarse porque su familia lo vería como algo muy malo aunque lo primero que se les había ocurrido era fingir un accidente en bote en el golfo de méxico en el cual podrían tirar directamente al agua los cuerpos de sus cónyuges pero brian no quería matar a la madre de sus hijos entonces decidieron hacer lo otro el día que mike desaparece brian lo lleva a este lago seminole e hizo que se pusiera las botas altas que de caerse al lago le harían peso entonces una vez en el bote lo empujó esperando que éste no pudiera levantarse y cuando vio que michael se agarró de un árbol decidió directamente dispararle en la cara entonces ya no sería un accidente ya no podría ponerlo como un accidente así que decidió enterrarlo en una esquina del lago y ese mismo día agarró sus cosas fue a una celebración familiar y ahí se enteró que ya lo estaban buscando lo importante acá era probar que denise había tenido algo que ver en todo esto tenían que obtener una confesión o al menos algo de una manera en la cual ella admitiera que estaba involucrada lograron hacer que denise confesará cuando la ex esposa de brian entró al cuarto de interrogación con evidentemente todo grabado y le dijo que ya sabía todo lo que había pasado y lo que había hecho y es después de insistir un rato en esto que denise le pregunta qué es lo que sabes bueno así obtuvieron una confesión entre comillas al menos probaba algo lo suficiente como para poder condenarla así que en febrero del 2019 sentencian a denise a cadena perpetua cinco meses después le dan a su hija todas sus pertenencias todas las pertenencias de sus padres incluido el seguro de vida el dinero que supuestamente le correspondería a denise por la muerte de su esposo fue directamente para su hija y bueno así que por fin están los dos tras las rejas por fin el caso está resuelto yo lo cuento así nomás lo cuento en 20 minutos pero esto fueron años 16 años hasta que se pudo llevar algo a la corte y ni siquiera fue por la investigación es decir todo el mundo sospechaba acerca de lo que estaba pasando y de lo que había pasado pero nadie podía probar nada incluso se intentó llevar a juicio a denise por lo del seguro de vida sin embargo no se pudo tampoco hacer eso así que fue recién en 2008 que todo esto se pudo resolver finalmente así que bueno hasta acá llegó el vídeo espero que les haya gustado la investigación como dije era un caso bastante extraño y unas personas bastante raras con las cuales rodearte pero bueno qué se puede decir así que acá al costado están mis patreons gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma pueden ir a la página abajo en la descripción va a estar ahí si me quieren apoyar a través de esa página gracias a todos ustedes por mirar mis vídeos gracias a todos los que me miran por youtube los aprecio muchísimo acá tienen un vídeo nuevo acá tiene un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós